Durante el proceso de entrega-recepción, en lo que se refiere a cuestiones administrativas, no recibieron como esperaban, así lo dio a conocer la directora de la Casa de la Cultura, Nazle Guadalupe Sacrerangel, y aclaró que serán las instancias correspondientes quienes den a conocer los resultados de este procedimiento. Las instalaciones están muy mal, son instalaciones muy dañadas, no han tenido realmente un mantenimiento como debiera de ser. En cuestiones administrativas, bueno, no se recibe como se pensaba, pero bueno, ya en su momento tendrán noticias sobre ello, si es que las hay, y bueno, las instancias adecuadas para hacerlo, lo mencionarán. Debido al deterioro que presenta la Casa de la Cultura, se están realizando trabajos de mantenimiento, pues desde hace mucho tiempo no se realizaba este tipo de trabajos. Los trabajos que se están realizando son con recursos propios, como lo preguntas, y aparte de ello tenemos gente del municipio que nos está apoyando, y mano de obra se está llevando a cabo con gente del municipio, y con parte del personal de la Casa de la Cultura. En cuanto al teatro auditorio, mencionó que existe un folio que se gestionó ante la Cámara de Diputados a nivel federal, y que tiene otro proyecto en el Congreso del Estado. El teatro auditorio, el único folio que tiene hasta el momento conocido por nosotros, es el que se gestionó por parte del presidente municipal, es un folio que se presentó ante la Cámara de Diputados federal, por favor aclarar este punto, porque por ahí en otro medio dijeron que se había presentado en la Cámara de Diputados local, no fue así, este es otro proyecto, la Cámara de Diputados local es otro proyecto también que tiene que ver con la Casa de la Cultura, y por ahí sabemos que en la Diputación anterior también se estuvo gestionando otro recurso. Hasta el momento nosotros no tenemos ningún recurso de ningún sentido y de ningún otro aspecto, y también quisiera, ya que nos están proporcionando los medios, aclarar que la Casa de la Cultura recibe recursos de la Secretaría de Cultura del Estado, única y exclusivamente para pagar 9 mil pesos de lo que tiene que ver con la luz, que recibimos el apoyo del municipio para el pago parcial de lo que es los empleados, tanto de la banda de música como del propio personal, y de ahí en fuera no recibimos algún otro apoyo, salvo lo que llegan con respecto a los proyectos o programas que se bajan. Finalmente, señaló que el aire acondicionado del Teatro Auditorio no funcionaba, porque no se había pagado el consumo de energía eléctrica, y que éste se pagó en esta administración. Con imágenes de Abigail Quintana, informó Jorge Acevedo.